¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ginger, este es el diario de Ginger John. Bienvenidos un día más a este canal. Bueno, hoy os traigo un haul, ¿vale? Se trata de una página que se llama Material Escolar. Os voy a dejar en la cajita de información abajo el link para que os paséis a verla. Y bueno, antes de nada deciros, yo he ido a hablar muchísimo de esta página y la verdad es que cuando me ofrecieron la colaboración me pareció súper interesante. Tiene de todo lo que te puedas imaginar, incluso productos de limpieza y todo tipo de material escolar que os imaginéis para los niños, juegos didácticos, para autónomos, emprendedores, empresas, bolsa de papel, bolsitas con burbuja, bueno, tienen de todo y a unos precios muy, muy buenos. Me han ofrecido un descuento para vosotros que lo voy a dejar por aquí en pantalla y también os lo dejaré en la cajita de información. Y además vamos a hacer un sorteo por Instagram. Cuando este vídeo se publique ya estará el sorteo activo, así que os animo a todos que os paséis por mi Instagram para participar, que el sorteo va a estar muy interesante. Y también deciros que es muy interesante que sigáis a la página por las redes sociales porque también hacen ellos mucho sorteo, así que si os gustan este tipo de cositas, de material escolar, de post-it, de rotuladores, de fluorescentes, en fin, de todo lo que te puedas imaginar, seguidlo por las redes sociales porque de verdad que hay sorteos muy interesantes y os podéis llevar a casa pues un montón de fricadas de esas que tanto nos gustan. Y bueno, yo este haul lo he querido enfocar un poco más que a material infantil, ¿vale? Que también hay de todo, ya os digo. Me parece que está genial para hacer la compra gorda de cuando empieza el cole, de la vuelta al cole, que es que, no sé vosotros, pero a mi hijo le piden una barbaridad de cosas. Y sabemos que las papelerías están en esa época así. Y la verdad que es una muy buena opción para comprar todo lo que necesitas sin moverte de casa. Y bueno, yo este haul, como os digo, lo he querido enfocar desde otro punto de vista y es como de pequeña autónoma, ¿vale? Que soy pequeña emprendedora, pequeña autónoma. Y es que había cosas que me hacían falta, sobre todo para guardar facturas, etcétera, etcétera. Y nada, pues he decidido enfocarlo más como pequeña emprendedora que como un haul de material escolar, que es como se llama la página, en sí. Deciros que te vuelves loca de cosas que hay. Yo tenía la cesta a reventar, tuve que ir quitando cosas porque era un pasote, o sea, lo quería todo. De verdad que está la página muy bien. Y bueno, os voy a enseñar lo que me he cogido. No son muchas cosas porque hay una cosa que la he visto súper necesaria y que le va a dar un rendimiento enorme. Entonces me he pedido eso, que es como más gordo, y los otros pues he cogido cositas pequeñas que me hacían falta. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero yo soy una friki de los pilotos y a mí personalmente es lo que más me gusta del mundo, escribir con un pilot, ¿vale? Entonces me he pedido cuatro. ¿A falta de uno? Pues cuatro. ¿Por qué? Porque yo soy así de friki. Así que nada, mirad, me he pedido este. Ahora os enseñaré cómo pintan todos en un clip, ¿vale? Me he pedido este, súper gris. Pues como veis con su agarradera por aquí para no hacerte callos, básicamente. Y nada, todo esto os voy a dejar directo los enlaces para que lo veáis, los precios y demás, pero la verdad que está muy, muy, muy bien. Había pilotos con pack de tres, de cinco, etcétera, ¿vale? Este que es el pilot básico que yo creo que en la carrera tenemos todos, ¿vale? Que también pues que viene muy bien. Y luego me he cogido este que nunca lo he tenido, que es como la bolita, ¿veis? ¿Veis que tiene aquí? ¿Veis que tiene ahí la bolita de gel? Pues así es. Es súper diferente. Este no lo he probado, lo voy a probar ahora. Y os voy a dejar los clips de cómo pintan cada uno de ellos, ¿vale? Y el último pilot, pues el típico rosa que a mí me encanta. Me encantan los pilotos de colores. Y este es el clásico, ¿vale? Con la puntita así finita. De 0,5. Y estos pilotos para mí siempre han sido mis preferidos. Soy una friki de los pilotos. Los hay en todos los colores. Pasaros a verlos. En todos los colores. Incluso neones. Los hay que se borran. Los hay... En fin. Todos los que tú pienses que existen están allí. Y como digo, el precio es súper bueno. En pack de test también viene. Y nada, pues me encantan. Los pilotos me encantan. Luego otra cosita que me he pedido, pues esto. O sea, ¿quién no necesita en su casa esto? Fundas. Fundas con... Con... Fundas... De esta transparente. Tamaño folio. Con los... Multitalados que vienen por aquí. Y a mí personalmente, pues me viene esto muy bien para clasificar las cosas. Y tenerlo todo ordenado y no hecho un desastre como lo tengo ahora mismo. Me hacía muchísima falta. Vienen 10, ¿vale? Y tiene un grosor de 12 milímetros. La verdad que está muy bien. A mi hijo también le va a venir muy bien para el cole. Que algunas cositas muchas veces las tiene que llevar fundas. Y nada, pues qué voy a decir. Vamos a abrirlas. Son súper gorditas. No son de las típicas... Son súper, súper gorditas. No son de las típicas finas, finas que se doblan estas, ¿no? Así que nada, genial. Me hacía mucha falta como... Para conectar cosas. Y aquí lo tenemos. Y... Que como pequeña autónoma, utilizo muchísimo. Son las carpetitas de este estilo, ¿vale? También utilizo las que son clasificadoras. Que también las tienen. De hecho me lo iba a pedir. Pero al final, bueno, pues vi lo que os digo que ahora os voy a enseñar. Y lo quité de la cesta. Pero de estas también utilizo mucho. Y estas mismas para meterle las funditas dentro vienen genial. Son de estas que son... Un poco transparentes. Y vienen en pack de dos. ¿Vale? Estas vienen en pack de dos. Y me he cogido dos... De color azul. Y dos de color rosa. Y también me viene genial. Me viene muy bien ahora. Para todos los papeles de la maternidad. De cuando tengamos que dar de alta a la bebé. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora no sé vosotros. Pero ahora viene... Una racha de papeleo importante. Así que nada, pues eso. Pues las carpetitas me van a venir genial. Para tenerlas clasificadas. Y... Y nada, que son... Muy básicas. Tamaño folio. Y de 180 milímetros. Y por aquí lo más importante. Y lo que creo que va a ser más útil de todo. Como para organizar cosas. Para clasificar. Y para todo. Esto va a venir bien para todo. Mirad lo que tengo aquí. Una Dimo. O sea, cuando la vi dije... Me la cojo. No me lo pienso porque... Yo no sé vosotros. No sé si tenéis Dimo en vuestra casa. ¿Tenéis Dimo? Yo no tenía hasta ahora. Y la verdad es que... Creo que esto viene genial. Os la voy a enseñar. Y ahora también os voy a enseñar cómo se usa. La Dimo. Esta es la clásica, básica y normal. Tiene un precio bastante económico. Y por aquí que es fácil de usar. ¿Vale? Pone aquí que es... Pues mira. Para la oficina. Para la cocina. Es que esto sirve para todo realmente. Sirve para todo. Además he visto que en la misma web tienen también diferentes recambios. Y incluso los hay que son aplicables con el calor. Que me voy a pedir también un cartuchito aparte. Para la plancha, para la prenda de ropa. No me digáis que esto no viene bien cuando los niños entran al cole o a la guardería para clasificar toda su ropa. Que yo no sé a vosotros. Pero aquí por lo menos te piden que vaya todo clasificado. Así que me parece una pedazo de inversión. ¿Eh? Me parece una pedazo de inversión que tenemos que tener todos en casa. En este caso la Dimo. Viene con el recambio. ¿Vale? Para ponérselo. Yo pensaba que no traía el recambio. Entonces me cogí otro aparte. ¿Vale? Que si yo no sabía que venía con el recambio. Pues evidentemente me hubiera cogido a lo mejor uno de tela. O otra cosa. Pero yo pensaba que venía sin el recambio porque no ponía nada. Así que nada. Me cogí el recambio de papel blanco normal. Y yo que sé. Esto viene genial para clasificar. Para clasificar facturas. Para clasificar ropa. Para clasificar especias. Para clasificar comida. O sea. Esto es lo más cómodo del mundo. Ponéis lo que queréis sacar. Sacar. Os sale la etiquetita. Y la pegáis. Me parece una pedazo de inversión. Ahora cuando la abra. Os grabaré un clic aparte. Para que veáis como funciona. Pero bueno. A mí me parece lo más útil. Y práctico que te puedas. Coger. Para clasificar todo. Bueno. Que es una etiquetadora personal. Así que nada. Estoy súper contenta con ella. Y. Yo os enseñaré cómo se usa. Y poco más. Como ya os he dicho. Son poquitas cosas. Porque la dimos. Pues la verdad es que. Es lo más gordo. Y lo que más ganas tenía. Pero. Ya os digo que podéis tener. Desde post-it. Hasta sobre. Hasta bolsas de cartón. Que también estuve a punto de cogerme. Porque yo utilizo mucho bolsas de cartón. Para entregar pedidos. Y. No sé. Me parece que está genial. Recuerda pasarte por el Instagram. Para el sorteo. Y recuerda pasarte por las redes sociales. De material escolar. Que hacen muchísimas promociones. Y está súper bien. Yo creo que. Que para la vuelta al cole. Pues. Volveremos a repetir en esta página. Porque me ha parecido. Muy práctica. Además el envío. Que si me olvida decirlo. Me llevo en menos de tres días. ¿Vale? Muy bien. Y bueno. Nada más. Muchísimas gracias. Por. Por estar aquí. En este vídeo. Hasta el final. Y. Dejadme en los comentarios. Si vosotros tenéis la dimos. Si la utilizáis. Y. Para que la utilizáis. Dejadme usos de dimos. Para yo también coger ideas. Que seguro que hay cositas que se me escapan. Muchas gracias a todos. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!